muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es power vamos para allá vamos para allá vamos para allá que tenemos cositas que hacer tenemos cositas siempre cositas que hacer sampas siempre a ver con y eso que tenemos gente trabajando para nosotros sólo nos falta alguien que lo dirija todo y nosotros así un espectador madre mía qué pasa madre mía mamasita bueno hemos hecho algunos cambios unos pequeños cambios desde el último día hemos puesto aquí al multiplicar el parece un cachorro para hacer batidos y más o menos es lo mismo porque hace batido con los pals y los mezcla y los unen en un solo pal más fuerte con lo cual básicamente es algo parecido vamos a coger los huevos con estos tenemos que hacer sacar el mejor ejemplar pero no sé si es igual me estoy yo flipando aquí yo solo porque igual no es necesario tampoco tener un blast perfect pero bueno pero por qué no colocar un huevo no que me pille el otro la puerta estos están saliendo no me estoy fijando en lo que está saliendo la verdad pero creo que no está saliendo ninguno completo a ver esto madre mía vaya truñecos no vaya truñecos y cante con estos que tenemos aquí nos tiene que salir uno con nos podría nos podría llegar a salir claro no es 100% seguro no con cuatro habilidades pero no pero nos ha salido con cuatro habilidades pero no con las cuatro que nos interesa a nosotros porque fortaleza que sea un fiera y todo eso no me no me interesa no es lo mejor para trabajar al final los quiero para trabajar no para otra cosa madre mía vaya fail para mí era que estén bien puestos porque el otro ya tenía puestos para estos son a ver qué nivel son a este este qué niveles tendría que poner por los poner nombres 3 nivel 1 nivel 1 y nivel 1 aquí tengo otros no a no aquí no tengo nadie aquí tengo esto mezclado y estos están también mezcladillos bueno a ver qué tenemos por aquí la caja pala vale no tengo sólo tengo gatos y estos vale y luego tengo estos que los he puesto para que transporten las cosas y para que defiendan porque últimamente estoy teniendo muchos ataques ahora vamos con ello este tiene huelga de hambre y velocidad y este tiene media de estría y adición al trabajo con lo cual teóricamente nos podría salir uno con las cuatro habilidades uno uno varios lo ideal sería que fuera fueran varios los le damos a tope y eso sería el pal perfecto esto lo mismo adición al trabajo igual que ha de hombre velocidad maestría entonces no sé que me ha salido porque ni lo he mirado yo soy así pero creo que que no sé ninguno con las características que yo quiero ninguno me ha salido algunos buenos pero ninguno ninguno de bueno del todo entonces lo que sí tenemos que hacer es a ver si nos sale alguno este no está mal este está bastante bien pero es 3 de 4 entonces yo creo que si si sigo insistiendo y no me sale y no me sale que yo quiero con maestría yo creo que es suficiente realmente el otro ya adición al trabajo y sol natural adición al trabajo además es cuando los explotas porque tienen que tener todos adición al trabajo porque si no alguno se puede coger una depresión lo hay que medicarlos y es un rollo y también es verdad que no es necesario a no ser que seas muy hardcore final de asalto bueno si nos sale natural entonces el ejemplar de 3 lo que pasa es que conseguir uno con las 3 habilidades y que falte solo una y este que nos salgan con 4 y nos salgan las que no son a ver este es adición al trabajo velocidad maestría este nos ha salido con 4 pero son nos faltaría la maestría por ejemplo no es que es es la leche sale lo que quiere lo que quiere el juego bueno y entro poco como si así me voy a quedar sin sin casillas para los pals vamos a tener que hacer una reducción una reducción radical del tema bueno pues lo que os contaba nos han atacado varias veces siempre atacan por el medio de momento nunca atacan por aquí aunque teóricamente aquí ya esto no es la base con lo cual el ataque podría provenir de aquí lo que pasa es que es como que spamean de repente no vienen de ningún sitio concreto ninguna fortaleza enemiga ni nada lo cual es muy curioso ya que estamos aquí vamos a abrir los huevos kinder que siempre es divertido ver que hay dentro vamos a ver que tenemos dentro nada ni una triste habilidad por lo menos bueno una una pero bastante pocha o sea no ninguna de esas habilidades doraditas que son las que molan y este volga de hambre vale muy bien volga de hambre me voy a poner yo pues nada aquí he puesto un murete creo que las no sé por qué el spam de enemigos aparece aquí siempre entonces no sé qué voy a hacer porque este espacio me gustaría aprovecharlo para la fortaleza pero si si hay spam de enemigos así por la cara pues no sé qué hacer aparte que claro el tema del spam de enemigos creo que es porque he subido he subido la la fortaleza de de nivel que de hecho tenemos aquí podemos poner uno más podríamos poner uno más no sé qué poner este qué hace es que este solo congela no hace nada no tiene ninguna habilidad bueno el huerto también no sé quién poner aquí en la barda una nubis quizás bueno podemos poner uno de estos que nos dan dinerete a ver quién quién hay por aquí este gatete este lo que pasa es que este casualmente casualmente no es de los mejores y no tengo ninguno tendríamos que intentar tener un gatete ni estabilidad mental bueno torpeza madre este es holgazán este ah mira este por lo menos no tiene nada negativo pues vamos a usar este que no sé si tengo tengo hueco sí porque este está solo o sea que supongo que tengo hueco si tengo dos huecos porque solo caen cuatro en cada establo de todas maneras podemos poner más establos porque sitio desde luego tenemos lo que no tenemos es sitio para para más pals en la base entonces nada he cerrado esto yo he visto bases así lo que pasa es que quizás las bases que he visto yo no estaban aquí en este territorio de todas maneras este territorio teóricamente es es low level porque el boss es de level 14 pero aún así nos vienen incursiones un poquito ya fuertes lo que no sé si cambia o sea si por ejemplo nos fuéramos aquí que también es otra zona chula para poner un asentamiento y también es del de bajo bueno no tan bajo level como veis pero no sé si al ponerla aquí no nos atacarían o es una cosa que han implementado en el juego que antes no estaba y ahora pongas donde pongas la base vas a tener ataques con lo cual claro entonces si se te meten dentro y te spamean dentro de la base los enemigos que sentido tiene tener unos muros que así no te haces muros y te los haces dentro no sé es un poco es un poco extraño todo esto entonces no sé si es porque yo he hecho unos muros cuadrados al lado de una base redonda y hay que hacerlos redondos por obligación pero vamos que yo he visto gente que los tiene así cuadrados y los muros también y y no bueno y teóricamente no sé si tendrán ataques si no lo dicen pero teóricamente no tienen ataques dentro de su base o sea que no sé si es porque la ha hecho muy grande la ha hecho muy pequeña la ha hecho cuadrada en vez de redonda no lo sé tengo que averiguar por qué tengo ataques y otros no y luego aquí hemos modificado un poquito he hecho aquí un sistema ya os explicaré si os interesa de apilar apilar los huertos y nos ocupa mucho menos y queda un poquito esto más libre aunque lo tengo que hacer mejor realmente lo que pasa es que como estoy con la duda de los ataques no sé si al final miré a otro sitio y montaré todo esto en otro sitio o qué voy a hacer la verdad estoy un poco indeciso en ese tema porque aquí ya tenemos las harinas a ver cuánto han hecho 179 ni tan mal bueno vamos a ponerle 100 aquí en un lado y aquí al resto y aquí 75 por ejemplo aunque más o menos yo creo que tenía antes teníamos menos huertos teníamos 3 3 creo 3 de esto y 2 de esto y hacíamos y hacíamos más o sea que no sé no sé este punto bueno es eficiente en el tema de en el tema de espacio en el tema de producción no tengo tan claro vamos a recoger las cosas vamos a ir bien a ver qué tenemos aquí aquí no tenemos nada bueno a ver pastelico máximo 27 pues nada vamos a hacer hacer nada vamos a hacer el máximo no máximo 27 voy a dejar ahí un uno libre para hacer otro pastelito cuando tengamos cuando podamos hacerlo aquí sí que voy a hacer uno menos para guardar uno de harina y que siempre haya de hecho voy a hacer igual así así aquella stock de harina son ya manias mías 900 loco vale esto sí que está haciendo está produciendo de más vale lo que se va a hacer es voy a hacer 200 menos 840 sería 960 860 bueno 860 700 700 760 yo creo y yo creo que estamos tenemos una producción super bestia super bestia realmente realmente muy muy bestia muy bestia muy bestia anda por hombre por ahí anda por ahí con hombre y tú qué haces aquí amigo claro tengo que dejar las puertas abiertas porque este no sé por qué se ha salido de su sitio y además no entiendo por qué bueno sí es que la puerta está justo justo en el fucking límite que también tiene cojones pero si yo cierro me pueden spamear aquí desde mi base lo cual es un poco epiclón pero bueno de hecho hombre podríamos poner la puerta afuera para que no pasara esto pero ya son tantas cosas que me tocan un poco la moral y yo no veo que la gente tenga problemas con eso yo no veo que la gente tenga problemas soy el tonto que tiene problemas con estas cosas supongo que la gente tiene el mismo problema pero bueno no le da importancia saber que es una beta que el juego no es perfecto no está bien terminado ni nada de eso simplemente es gracioso entretenido etcétera y no le da más no le da más bola el asunto pero bueno a mi estas cositas en este nivel terminadas me tocan un poquito la moral voy a mentir pero bueno ya que está todo más o menos en orden en base vamos a irnos por ahí a hacer cosas mira exactamente se queda atascado el fire voy a tener que cambiar de de pals que no sean tan grandes porque si no al final no puedo construir libremente porque se me queda atascado o se voy a tener que tener una base plana o no se lo voy a tener que hacer la verdad no lo sé haremos experimentos con el tema vamos a ver aquí como está este tema de hecho a ver y por qué no hay ah vale es que esto lo tengo que vale vale lo tengo que llevar al otro lado ahora tenemos azufre a ver esto no sé dónde lo dejé yo vacío vacío de materiales para lo dejaría aquí yo creo ser de hecho hace mucho que no que no crafteo pelotas aquí flechas vamos a poner flechas igual tanta flecha no incluso 200 me vale aquí tenemos incendiarias que esto está así vale y tenemos la ballesta vale la ballesta que tenemos es la incendiaria vale 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 pues nada me voy a dar una vuelta el otro día estuve dando una vuelta por esta zona por esta zona aquí del desierto descubriendo el desierto porque esta es una zona bastante chula para farmear cositas y bastante de bastante level hoy vamos a ir por aquí por el volcán porque aquí hay una isla muy tocha que quiero ver a ver si podemos hacerla o sea no no matar criaturas todavía porque no tenemos level pero si ir farmeándola entonces me he traído a mi a mi volador de confianza que es este que es más lento que es más lento que el caballo el malo el pobre pero claro como no tenemos level para para montar otro pues pues tenemos que conformarnos con este porque tenemos los faleris pero es que los faleris no tenemos la silla de montar entonces ese es el problema que tenemos con los faleris ya que estamos aquí mira el bichaco el retiro de fuego ya que estamos aquí vamos a ir por los tejadillos es un huevo normal o sea ardiente pero de tamaño normal por aquí se supone que puede haber cosillas mira ostras vaya cambio pegado este tipo de cosas que ha cambiado de repente la iluminación si es verdad que las horas del día hacen que eso vaya cambiando pero si está bien hecho tiene que ir cambiando poco a poco de forma que no que no pegue ese ese cambio tan brusco porque queda queda mal pero esas son cosas que se pulen cuando el juego está terminado o sea que teóricamente no está terminado pero bueno como ahora está de moda sacar los juegos sin terminar y luego irlos puliendo sacar la versión beta y luego ya lo van luego ya si tiene éxito lo van puliendo y si no pues pues hasta luego lo cual es una pena pero ok aquí otro retiro y que hay aquí ah vale aquí estoy a los pies y había una agenda de esas y ojo cuidado que ah mira hay otro huevo ese huevo tiene pinta de ser bastante gordo me he llevado mierda me he llevado los pasteles en serio soy hilipo y que tampoco tienen bastante caducidad bastante alta pero aunque lo que cuesta hacerlos no sé ¿cómo se llama? tinin que huevo es más gordo este es más gordo guardiente grande no es gigante pero es grande vamos así y vamos mucho más rápidos vale tenemos que ir a esta parte de aquí aquí dejo los pasteles chicos de hecho vamos a ver vamos a ver lo que hay aquí hombre no lo teníamos un lezpunk lezpunk vale también otro lezpunk y este a ver porque este es grande un piring nocturno bueno vale no me llevo nada que no quiera tengo todo todo guay de hecho me voy a cambiar la camiseta porque no tengo uy no sé lo que he hecho no sé lo que he hecho aquí a ver esto vale voy a llevar vale voy a poner esto y me voy a poner porque ahora no vamos a ir a ningún sitio de calor pero además yo creo que bien más o menos balitas munición tosca ah nos falta munición de munición de revólver porque porque patata tengo tres bueno a ver si tengo más aquí bueno vamos a usar más otras armas que el revólver pero el revólver en el momento dado solo tengo una de revólver que mal tendríamos tendríamos que hacer pólvora voy a hacer pólvora y voy a hacer balas de revólver ahora aquí no aquí ya son las balas directamente ah no la pólvora se hace en el horn o sea la perdón la pólvora hecho mira lingote de metal refinado que es la primera vez que hacemos aquí se hará esto más rápido el carbón vegetal más o menos necesito alguien de fuego que lo encienda o sea que da un poco igual de electricidad voy bien y aquí para hacer las balas necesitamos pólvora y metal nada más ah no necesita azufre no hace falta azufre purísima bueno está bien está bien está bien dentro de x tiempo necesitaré farmear farmear metal pues ya veremos bueno ahora sí que nos ahora sí que nos vamos de nos vamos de parranda por ahí nos vamos de parranda o no sé si irme a la cama y así vamos de día que va a ser mucho mejor vale así por lo menos sé que aunque haya poca luz este día ahora sí ya gente ahora sí que nos vamos vamos para aquí sacamos el pajarraco que pasa que tengo frío calor ah tengo calor tócate los ojos pero como que calor tío que estamos en el volcán es verdad bueno nos vamos a nos vamos así dónde está venga qué andas haciendo por ahí yo te veo norte ahora vamos para el árbol de árbol de la vida con el la iluminación hasta no te no te ah vale que me cae me no sé ni energía pero ok ya bueno en realidad da igual que me cae sin energía porque no me puedo apoyar en esta pérgola qué pasa en esta pérgola que no puede ser no se puede apoyar uno está bug totalmente bueno aquí no pero ha habido un momento aquí por ejemplo hace que sí bueno vamos a vamos a esa isla yo creo que es la isla el top level seguramente no lleguemos pero gracias al pájaro no nos vamos a ahogar se va a quedar planeando sobre la superficie del agua fijaros la isla parece lo que hemos dicho una construcción de esas de los antiguos gigantes de metal impresiona que andas sin energía sin energía a ver si llegamos llegamos no no llegamos menos mal que mira ya me han hecho el carbón vegetal de puta madre super bien para que el truco para poder farmearlo sin que tener inconvenientes es no disparar a nadie o sea no atacar a nadie simplemente venir aquí tranquilamente ya veis los bicherdos que hay ¿no? hay 40 espero que no me ataquen a mi ah mira lo que si podemos hacer también es pillar flores porque flores necesitamos para al huerto lo que no sé si se van a mosquear si pillamos las flores parece que no nos enfadan muy bien me antes bupo botán se parece al panda yo me voy por aquí tranquilo eh 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿ha pasado algo? no ah sí ese uuuh loco es enfadado ese hay algunos que son agresivos algunos que son agresivos sigue con el agro puesto sigue con el agro vamos a ir por arriba mientras se le pasa el agro hay que tener cuidado hay que tener cuidado lo que pasa es que no hay que atacar aunque te ataquen no hay que atacar porque entonces ya hay una especie de no que me caigo mierda me caigo si no ya en la isla te ponen el el non grato y ya te van a atacar siempre que vengas entonces vamos a ir discretamente intentando pillar agro de ninguno mire son los verdes que guay son tochillos eh pues estamos pillando las florestas super necesarias eh las pillamos al principio de unos de unos de esos que son como patatas rodantes o pelgusanaco eh ignis que tenían en vez de la cabeza de tener un esto verde un floripondio verde tenían una flor y esos tropeaban flores pero claro esos son como muy raros de encontrar porque fíjate que he ido por esa zona más veces y no aquí tenemos un kiver y no he vuelto a encontrarlos entonces la otra forma de obtener flores por ejemplo es venir aquí flores y cosas así un poquito menos menos fáciles de encontrar y también cofres de alto nivel y ya veis el nivel que tenemos eh 34 que parece mucho pero es una mierda porque hasta digamos que a mitad de camino se podría decir teniendo en cuenta que incrementa la dificultad mitad de camino exacto sería el 25 pero en realidad como cada vez que subes más pues tienes más dific bueno no sé si más dificultad pero un poco más pero más o menos mira ahí están los los vigilantes de élite eso sí que si pasas al lado de ellos se mosquean voy aquí recogiendo de todo diario del lile el vago el loquis vamos a intentar no mosquear al no sé quién era el que se mosqueaba aquí creo que no está vale parece que no hay nada nada más por ahí necesito verdas para mí ey no 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 uff se mosqueó el gusanito se mosqueó el gusanito yo por aquí yo por aquí tan tranquila aquí tenemos otro cofre y qué pasa le pongo las músicas que no hay que no hay ataque le pongo las músicas de ataque que no hay ataque ahí están los vigilantes sí que me me producen más vamos por aquí a ver si por la otra parte de la isla hay algo o solo es como una media la una no sé vamos a averiguar en sí la verdad es que está chula es una especie de nave espacial o algo así extraño estas tecnologías de construcción creo que no hay no hay mucho más ah vale es así es una especie de media luna aunque en realidad es un círculo pero como está así he hecho como en dos dos alturas es como si fuera una media luna voy a ir por aquí a ver si por si hubiera algo pero creo que no creo que lo que hemos visto es todo único malo de aquí que no hay teleport si se pudieran poner más bases no es aquí un teleport la isla igual no deja seguramente al ser un sitio así como emblemático y tal anda mira si aquí es pan de cofres no nos han dado almas creo que nos han dado aquí no me puedo apoyar aunque sea aquí a ver aquí yo puedo puedo yo descansar básicamente no no almas nos han dado flores nos han dado bastantes está bien está bien aquí como me canse voy a quedar hasta abajo me canse el pajarro no descansas aquí vale y ahora así descanso así lo reseteamos aunque sea es como la corona de la estatua de libertad pero lo veis hostia hostia vale hemos venido de ahí ese castillo no hemos venido de otro que está un poco más para allá vale bueno vamos a ir para allá para algún lado hay que ir no se voy a ir vamos montar me voy a gogar mira 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 míralo puedo montar desde aquí uff menos mal volcán negro ahora que hay aquí un pozo castillo vamos a a cotizar un poco el castillo este y luego tenemos que bueno tenemos que ir hacia allá o sea que iremos investigando esta isla poco a poco según tengamos el level para ello hay otro árbol es un huevo pero no dice lo huevo es me voy a pasar un poco tengo la base petada de de pals ahora mismo tengo que hacer limpieza aquí tenemos un árbol de los frutos aquí podríamos poner no se como punto de interés igual no se comida vamos a ponerlo así como punto de interés porque árboles no hay muchos hay como 4 o 5 en todo el juego o sea que este estilo este estilo de castillos así como río disney he descubierto hace poco que se llaman castillos rumanos estilo rumano o sea en rumanía este tipo de castillos son típicos de rumanía igual hay en otras partes del mundo pero el sitio donde más castillos de este tipo hay es en rumanía cosa que yo hasta hace poco desconocía pensaba que bueno eran estilos o que de hecho no tenía ni idea de que hubiera diferentes estilos y este es como el más bonito como el más típico no sé como el típico de películas de disney y tal porque estéticamente queda muy bonita la ese tipo de juego pero no todos no todos lo tienen lo sepáis evidentemente si vais a cualquier disneyland mira 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 fíjate pero como mira la cigüeña donde ha puesto el huevo este será un huevo normal es grande es un huevo nada lo voy a pillar solo por la curiosidad de saber quien ha puesto un huevo ahí pero bueno como easter egg nunca mejor dicho está bien f teletransport bueno a ver tenemos mucho peso encima no yo creo que voy a seguir vamos a seguir de esto porque como vaya me voy si me voy a base me lío yo solo y lo sé a ver que arma llevo voy a llevar es me gusta llevar quiero quiero estrenar la ballesta en algún lado vale aquí tenemos esto luego hay otro sitio que no es esto por aquí por el sur pero no sé exactamente dónde mira el mapa a ver está ah vale está aquí debajo de aquí pues tengo que ir por aquí y a partir de aquí hay un buen trecho hay un buen trecho y luego el siguiente está al norte de esta isla por aquí bueno por aquí no estaría de aquí así un poquito en diagonal vale lo tenemos pues vamos a vamos a visitar todos si puede ser y luego nos quedaría la zona de hielo que no tenía jersey de hielo pero era que tengo un jersey de hielo y armadura de hielo yo creo que podemos visitarlo también entonces vamos a te iba a decir que dir no aquí tenemos la aldea pero no no es ahí tenemos que ir aquí y aquí no hay ningún sitio cercano ni un sitio cercano o sea no tenemos ningún ningún tele por ni nada por el estilo el único el único cercano podría ser pero es que está más o menos aquí el más cercano podría ser este el de la pérdida de los snowfrows creo que sí él lo va a jugar vamos a ir ahí era no tener el turbo dragón y todo eso porque claro evidentemente hasta hasta que no estemos muy avanzados en el juego no lo vamos a tener bueno partimos de aquí ya se ve la isla desde aquí sin ningún secreto nos vamos para allá no le voy a dar muy para arriba porque si le das muy para arriba se supone que se cansa antes un poquito para arriba estaría bien para luego voy a empezar con la parabela pero la parabela lo peligroso que tiene es que luego igual acabamos en el mar no quiero acabar ahogado es mal que en el mar descansa el bichardo venga ya está ahora para arriba para arriba todo lo que da y esa es la parte de atrás del sitio que parecería una especie de arena ¿no? de temblor redondo ahogado 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 esta es la parte de arriba bueno empezamos, da igual donde empezar o bueno que antes es verdad que no me he dado cuenta que había como dos partes claro aquí en la otra isla no he investigado mucho porque empezaba a ver a los vigilantes estos corta un poquito el rey porque eso si que te pueden te pueden reventar fácil hay que aterrizar un poco porque hay veces que los sobre todo de día lo malo que tiene venir de día es que no se ven bien los los cofres no se ven bien de lejos hay que acercarse mucho para verlos y como lo que queremos pillar es los cofres y esto es carbón loco es la roca sin más pero parece carbón no se puede picar si no pongo el pico aquí y no 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 crimen no crimen no estoy cometiendo un crimen me juzguen no 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 por favor quiero montar a mi porque pone cometiendo un crimen no me he dado cuenta igual lo ponía todo el rato antes pero es que si te pone cometiendo un crimen creo que te pueden empezar a atacar fuertemente los vigilantes de la isla y los vigilantes de esta isla es muy muy tocha muy tocho ya se ha quedado en eso cometiendo un crimen o sea si me ha bajado la isla estoy cometiendo un crimen si me ha bajado el pájaro si no me he bajado ah vale aquí ya no ya me parece lo he cometido un crimen la mía que estrictos que son esta gente de la isla madre mía lo que pasa es que aquí no se puede descansar en estos salientes o sea si me si me pongo en el en el suelo estoy cometiendo un crimen vale o sea no me puedo dejar del pájaro básicamente o sea que ese es el truco bueno ese es el truco pero bueno ahora si yo voy a seguir por aquí esquilmando ah mira tenemos aquí un un penkin lo curioso es que es level 18 digamos si os venís aquí con level bajo lo mejor es bueno aparte no bajarse el pájaro por lo que hemos visto y tampoco no atacar a nadie no atacar y si hay combate pues salir por patas de hecho estoy viendo ahí eso es un ah no es su cola parece que había un huevo ahí tiene una cola en forma de huevo vale vale pues para abajo aquí hemos robado todo lo que podíamos robar básicamente los esqueletos estos son guapos un cementerio de ballenas flores estamos pillando las cuantas lo cual está guay está guapado guapado fruta o sea mucha fruta pero poca poco espíritu porque a veces en los cofres estos de nivel alto que caen espíritus para levear a los pals y básicamente es lo que estoy buscando es lo que me gustaría encontrar es verdad que en la zona del desierto pueden aparecer también algunos pillan el otro día pero pensaba que aquí podríamos pillar porque esta es zona de nivel alto bueno esta quizás no es tan de nivel alto como la otra pero si es verdad que son como una especie de hábito protegido o algo así y los cofres pues no están mal cuidado si viene muy muy rápido vale pues GG no se si bueno va a ir para allá vamos descubriendo el mapa realmente vamos a tener que patear un rato porque no tiene mucho sentido pero bueno vamos a tener que Vale, por ahí no hay Quiero ir por ahí, pero por aquí no hay No hay playa, pero bueno Si voy con el pájaro no tengo problema Estoy viendo cosas que me interesa Estoy viendo ya Estatuillas verdes Yo no sé, si no voy por aquí no las voy a poder Claro, son zonas que Normalmente igual no visitas Voy a menudo Voy a buscar algo en concreto Encuentro Hombre, hay un cofrecito también Acá estamos Mucha cosa más no hay. Vamos por aquí ¿Dónde está? Ahí estaba Y por aquí no hay ninguna otra Es que me pareció que había alguna otra O otra cosa verde ¿Qué hace un puente? De Harry Potter Ah, mira, pues sí No es una Parecía verde de lejos Bueno, en realidad es que es verde Pero brilla en color morado Total, bueno Tampoco es que tuviera ahí un gran tesoro Vale, pues ya hemos recogido lo que hay por aquí Por la zona ¿Se abre alguna cosa más? Me veo vigilantes ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Ha ido un rugido? No sé dónde No sé qué bicho es No veo Aquí veo Ovejitas Ovejitas Mirad Mirad Vale, yo lo que quiero aquí A partir de aquí ahora Es ir a un Un teleport Creo que el más próximo está por ahí Vale, ya Me he quedado Sin vuelo en el peor momento Ah, que tiene hambre El pal Muy bien Pues va a ser este Porque está todo el rato volando Y cuando vuela No puedo comer Creo O sea que vamos a Vamos a bajarlo un poquito Para que Para que pueda comer A full Otra vez Esto es de trabajo ¿No? Bueno A ver si es de trabajo Ay Me he venido con los lingotes Vale, muy bien Zafiro Ah, mira Esto sí que lo voy a hacer Es igual venderle alguna cosa A los A los comerciantes Este huevo es grande No es grande Es grande, sí O sea que aquí puede haber un Un pal Un poquito interesante Vale, ahí veo un teleport Ahí veo otro teleport Y hay uno que está cerca de un pueblo Hay enemigos Ahí A ver ¿Cuál es el del pueblo? ¿Cuál es? El del pueblo es este Es uno que tiene que estar por ahí Pero aquí no lo veo Este es el sur Entre este y el sur A ver El que veo son los enemigos Que esté cerca, ¿no? Vamos a verlo Claro, no está tan cerca Como parece Está como más para allá Está ahí creo que va a ser Va a ser ahí Sí Vamos a hacer la técnica De la paralela Que avanzó mucho más Claro, este es el puente Ya sé qué puentes Terapí Flapos Perfecto Perfecto Voy a guardar el Pajarraco Eh, a ver ¿Por dónde es? Está al vender Estaba por aquí abajo A ver cuánto Por cuánto me compra Estas cosas Comprar No, esto es comprar Eh, no Vamos a Lo que quiero es Vender Vale, te voy a vender Esto 7500, eh Bueno, está mal ¿Puedo vender esto? Plano de arco anticuado Bueno Plano de revólver Pero claro, revólver ya tengo Un poco común Igual es un poquito más Un poquito mejor que el que tenemos Armando de metal 1 Nah, mejor que esta no va a ser O sea que esto lo vendemos Por 1000 Que no está mal Esto lo podríamos vender también 1 Por 2 No, ahí ¿No puedo vender uno solo?